Música Lectura de un hombre en la terminal de Cali quien pretendía comercializar alucinógenos en Tumaco y el lanzamiento del plan radar en la capital del Valle del Cauca entre las noticias de nuestro panorama regional Música Serán 320 nuevos policías adscritos a la metropolitana de Santiago de Cali quienes fortalecerán los operativos de seguridad a compradores, comerciantes, turistas y propios de la capital del Valle previo y durante a la época decembrina La policía expresó que esta estrategia denominada plan radar estará focalizada en sectores primordiales en Cali Que vamos a estar en los principales centros comerciales, en las principales calles en los terminales del Mío que más afectación tienen por el hurto Vamos a tener también, especialmente aquí en el sector turístico precisamente policía de turismo Vamos a tener las bicicletas, vamos a tener motocicletas y hay un componente especial de 320 policías que van a estar dedicados al tema del hurto que es lo que más afectación tiene para el ciudadano especialmente en estas zonas de la ciudad Música En el interior de esas maletas un ciudadano portaba cerca de 25 mil gramos de marihuana y pretendía abordar un bus de servicio público con destino a Tumaco siendo capturado por las autoridades en la noche de este martes en la terminal de transportes de Cali En este momento en el terminal de transportes de Cali acabamos de capturar a una persona con 25 kilos de marihuana el cual se dirigía a la ciudad de Tumaco Para esta temporada de fin de año estamos incrementando los diferentes planes de control con el fin de garantizar la seguridad de todos los viajeros de la ciudad de Cali Música En este vehículo de color blanco y que al parecer tenía una placa falsa se movilizaban estos tres hombres quienes ingresaron a una vivienda en el barrio El Limonar de Cali hurtando algunas pertenencias de valor Gracias al llamado al 123 de la policía fueron capturados los tres presuntos delincuentes en la comuna 16 en Cali En estos momentos acabamos de capturar tres sujetos estas tres personas las cuales habían participado en un hurto en el sur de la ciudad un hurto en una residencia es así como gracias a la reacción de nuestros cuadrantes logramos la captura de estas personas se hace un plan cierre de vías a nivel metropolitano y los logramos ubicar aquí en la comuna 16 de igual forma tenemos un vehículo inmovilizado una camioneta blanca la cual probablemente participó en los hechos y la cual presentaba un sistema de adulteración de las placas del sistema de identificación Música Música